Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de SuperFollow Inicia el Juego Hoy estamos jugando Historia Vacation Vamos a ver en que consiste esta aventura de vacaciones Ya casi finalizando nos quedan solamente 3 días Y volvemos a clase chicos Bueno el fin de semana y volvemos a clase Entonces vámonos con esta nueva aventura de historias en vacaciones Vamos a ver que historias nos inventa Roblo para divertirnos Vale están jugando algunos amigos Pues son unos chicos Vale están jugando el asiento está casi lleno falta solo un amigo Y nos vamos Nos hicimos pasitos así que son buenos ¿Cierto? Si Chicos gracias por apoyarnos a nuestros nuevos suscriptores Bienvenidos a SuperFollow Inicia el Juego Espero que les gusten nuestros videos Y sigan dando mucho like para que sigamos creciendo A ver chicos estamos acá Nosotros nos tenemos que sentar en la 1 2 A Ah mira acá está Estamos en un avión chicos que chévere Vamos de viaje Mira ya está el aeropuerto Vamos de seguridad y vamos a esperar el despede del avión Encuentra un asiento Antes de que despegue Si no lo encontramos ¿Qué pasa? No sé No sé Primera vez que juego está contigo Sí 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 No no Esos son los segundos Quedan 29 segundos para sentarse Ya sé dónde está Está acá Espérate Espérate Vale, ya voy Ah, sí Ahí está la flecha gasta Ahí está Ahí está ¿Pero que a tu cintura? Sí Esos son los que arrancan la aventura Uy, no pasa nada No pasa nada Uy, creo que yo quiero que no Hele la vida Mira ahí se ve No, estoy sin verlo después No pasa nada Mira ahí se ve No me imagino que pasa una tragedia siempre en los pepeones. Los que los triculantes del avión están... Levantaron casi todos. Y vamos a ver que encontramos en este avioncito, chicos. ¡Oh! ¡Oh! Como dije, como dije, chicos. Ah, no, es una turbulencia, no. Eso creo. Eso creo. Damas y caballeros. Parece que terminamos un apagón inesperado. Aquí es el niño, mira. Ah, ¿no? Cambió. Ahora los dos, ¿eh? Esperemos que no nos pase algún trágico medio. Sí, pues la verdad solo es un apagón. Sí. Amiguitos están viendo Super Pablo Inicia el Juego. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? En el motor. En el avión. ¿Qué es eso, chicos? Parece que hay... ¿Un monstruo? Ya, no. Una... El motor de una ala parece que hacemos daño, chicos. ¡My God! ¡My God! ¿Qué está pasando? Estamos en emergencia. ¡No, yo vi un motor! ¡Ay, sí! ¡Hay un monstruo! Creo que el monstruo fue que dañó... ¡Oh, oh! Dañó el motor de él a la derecha. Ahí está arriba. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ah, ya dañó el motor de ahí! Aquí todos nos dañaron el avión. Ahí está el monstruo apareciendo... Esta es la primera fila. ...el orograma del monstruo. ¡Oh! Parece que el monstruo se está llevando a nuestros compañeros de vuelo. ¡Ah, no! ¡Ay, chicos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahí apareció! ¡Ahí apareció! ¡Ahí apareció! A ver, sólo me quedó todo un chorrito de vida de monstruo. ¡Mirale! Hay un amigo que... ...que se quedó a punto de morir. Me quitaron un chorrito de la sangre. Sí. Y ni siquiera estamos en el final del juego. Ya le quitan todo la sangre. No. Bueno, amiguitos. Esperemos que la próxima... ...turbolencia no sea tan... Hola a todos. Un compiloto hablo... ...y parece que... ...no es que... ...no es que... ...no es que... ...mucho relajo por su premisa. Ya no sale prácticamente. No importa, pero pues... ...si cruzamos el monstruo... ...los premios va a ser... ...tan comida. ¡Eh! ¡Y mucho! ¡Ah, mira que están los bebidos! ¿No le parece el premio? Creo que hubo turbulencia. Sí. No sé qué se hace... ...un texto celéctrico. Aquí hay tormentas. Tengo salud de 95. Mira, ¿me puedo ver... ...ni celular? ¡No tengo celéctrico! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Ay! Por no estar sentado, mira... ¡No! ¡No! ¿Pero por qué no me dejas estar? No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Me deja quedarse sin el motor de la la. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Rápido! ¡No voy a poner esto! No te has recinto, pero no me has perdido. ¡Ay, no va! ¡Pero mírame, que es con poca vida! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No! ¡Se va a desmayar un amigo! ¿De dónde vamos a tener que soltar? ¡Me estoy desmayando! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esplotó la luz! ¡Oh rayos! ¡Ajá! ¡Ay no hombre! Pero el agua... El agua quita vida El agua quita vida ¿Qué te quedes en el ala? Ya chicos, ya tengo un rojo ¿Dónde? ¡Ay chicos, ese accidente! ¡Mira, ya hay una isla! No, como... A ver chicos, mira Este cabecito es malo Con la mano Pero es como si el agua está así de acá No, mira ¡Ay! Es que no me quiero botar al agua porque tengo una poca ya ¡Aaah! Me quita bien ¿Qué me voy a quitar esto? No, pero ahorita ya está en el ala mar La suelta La suelta Ahí está el ala ¿Qué es esta vida? ¡Ay no! ¿Por qué? ¡No, no! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Aaah! Pero ¿por qué? ¡Ay ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Aaah! 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 Hay algo para que? Para que me ayuden a recuperar. Mira chicos ¿Pero para qué será el tronco? ¿Pero será que las manzanas me sirven? ¡Ah, mira! Ojalá mis manzanas no esté ficha No me subió nada de vida Tienes que comer por lo menos unas 10 manzanas para que te llene esa barra de... Pero no me subió la vida Acá la comida, no te sube la vida No No Uh oh Esto sería porque... No me puse el que ahora no se... Y ya no se supone que la noche, no se supone que la noche ¿Estás tan a los que están? ¿Pero es eso que te parecen bien? No es que ser más legato y mantener despierto para que los animales... Ahí están mis amigos. You have a good strength monster. Parece que hay un monstruo dentro de la isla, así que debemos ocultarnos. Debemos hacer la fogata y mantenernos calientes y con mucha luz para que el monstruo no vea... ¡Mira acá hay una cueva! Parece que podemos estar ahí. El chip ha abandonado nuestro monstruo. ¡Oh, no! ¡Cayuto! ¡Ah! ¡Ah, chicos! ¡Ay, mira el monstruo! ¡Se apareció! ¡Es en serio! ¡Me quedé con poca vida! ¡No me dijeron que iba a llover! Y la lluvia me iba a matar. ¿Cómo que fuera lluvia? Y la lluvia me iba a matar. Y acá se va a salir allí. Y por squeeze, ojalá tuviera... Por allá. Y... ¿No voy a salir a ver? No sé si ya salen de ustedes. Y por qué tengo que salir con... Ya se va a morir. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Ah, una tormenta. Un rayo. Creo que me parece muy inteligente quedarse en la cueva. ¿O qué? ¿Dónde rayos no estamos, chicos? Estamos dentro de la cueva. ¡Ay, me volví niña! ¿Me volví niña? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah, chicos! ¡Ahora me volví niña! ¡Ah, no! ¡Ay, chicos! Seguimos malos para los partidos. Ojalá que no se acabe el video de su video. ¡No! ¡Se cayó un amigo! ¡No! ¡Ay, chicos! ¡No! 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 ¡Ay, chicos! ¡No! ¡No! Me gustó que me gustó que ya me voy a caer. Esta vez no importa lo que se me toque. ¡Eeeeh! Esta es la vida que tenga. un prosote porque la verdad estoy sobreviviendo con repoca oye solo quedamos dos solo quedan dos guau y de todos los que éramos se asustaron con el rayo cuando cayó el rayo en la cueva ahora solo quedo yo ahora solo quedo yo ya se acaba el tiempo chicos ahora solo quedo yo porque mi amiga se aventó mira allá hay una luz chicos mi amiga se aventó y ahora solo quedo yo miren ya hemos encontrado un refugio y prepararnos para la siguiente noche ¿y ahora qué hago? ¿me quedo acá? antes de explorar la isla creo que nos tenemos que quedar acá según yo es buena idea que no se me cura pero cuando ¿pero por qué? no, estamos de noche y fuera de la siento que estamos observando ya estoy ¿y cómo puedo volver a la cueva? no, el monstruo eso, oye eso no ah no 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 claro no no es si